hola qué tal amigas bueno continuamos aquí haciendo la charrita y en esta ocasión les voy a enseñar a hacer lo que es el rebozo de ella y aquí yo ya avance ya hice también el gatito estoy por terminar la flor pero vamos a hacer la puntada del rebozo para ello bueno como yo ya la tengo terminada les voy a enseñar a hacerla en un pedacito de de tela o aquí en mi maestrario y voy a utilizar tres colores yo lo voy a hacer en verde blanco y rojo aquí ya tengo mis agujas ensartadas en hilo doble que son con las cuales voy a trabajar al mismo tiempo voy a empezar trabajando con el color verde y para ello voy a empezar haciendo aquí cadenita pequeña ensarte mi aguja en hilo doble y estoy metiendo aquí abro las dos hebras de mi hilo les repito para todas aquellas amigas que son principiantes y que no saben cómo hacerlo así vamos a trabajar lo que va a ser la orillita o el inicio de mi puntada para mi rebozo las puntadas no deben de ser tan largas para que no quede muy abierta nuestra puntada bueno chicas aquí ya avance un pedacito y es justo con el que necesito para enseñarles cómo le vamos a hacer bueno aquí voy a empezar voy a agarrar todo lo que es la orilla de mi cadenita tengo que salir un poquito más arriba ok ahí está bien y voy a sacar de esta manera mi aguja voy a trabajar como ya les dije toda la orillita de la cadenita voy a meter la aguja en medio de ella y voy a pasar esta hebra por debajo de mi aguja y voy a jalar si mi cadenita de abajo es muy larga puedo hacer dos dos puntadas en una misma cadena si son muy pequeñas nada más una notan ahí ya voy avanzando y voy dejando mi hilo no tan apretado pero tampoco tan flojo para que en la siguiente vuelta pueda meter con facilidad la siguiente puntada o el siguiente paso bien ahí ya casi termino listo aquí ya terminé la primera vuelta y me voy a regresar haciendo lo mismo pero esta vez me voy a agarrar de estas orillas que ya tengo hechas así voy a ir metiendo mi aguja prácticamente esto que estoy haciendo es como hacer puntada de ojal es así como me voy a regresar para posteriormente trabajar con el siguiente color como notan no lo estoy haciendo tan tan apretado ni tan flojo bien ahí ya tengo el primer color fijo de las orillas y dejo mi aguja separada para meter el siguiente color que sería el blanco y voy a trabajar de esta manera voy a empezar haciendo la puntada y la estoy metiendo aquí abajo ahí es donde voy a empezar y voy a meter aquí en medio de la puntada que tenemos de abajo nuevamente ojalá y alcancen a notar en estos huecos o separaciones es donde voy a ir metiendo mi aguja con el siguiente color para que se vean los colores intercalados y se vean como que se abrazan unos a otros igual no aprieten tanto su hilo para que no les quede muy pequeño y no les quede muy tenso o muy abierto bien aquí ya terminé y vuelvo a repetir lo mismo del paso anterior continúa y aquí es donde voy a ir metiendo mi aguja para venirme de regreso bueno amiguitas aquí voy a avanzar y ahorita continuamos con el siguiente color aquí ya tengo el siguiente color que es el rojo y voy a continuar así tejiendo mi hilo de modo que se vean los tres colores intercalados así recuerden que es como estoy haciendo el rebozo de mi charrita lo pueden utilizar también en una bufanda en lo que ustedes gusten aquí me voy a regresar porque lo hice muy muy apretado bien ahí está bien aquí ya terminé de entrelazar los tres colores y continúo aquí regresándome en la orilla y otra vez una vez que ya está terminada o ya que estoy de este lado vuelvo a meter o a poner el color verde bueno chicas esta es la opción que yo les doy para el rebozo de la charrita y vamos a hacer y vamos a hacer a continuación lo que es la flor que trae ella agarrando en su mano ok ahí está esta es la puntada de la del rebozo del rebozo de la charrita y vamos a hacer ahora la flor bueno amigas ahora vamos a hacer la florecita que trae aquí la charrita para ello necesitaremos un metro de listón yo tengo aquí listón de ancho de 3 y medio es un listón de organza y el que utilicé aquí es de 2 2 y medio de centímetros bueno para ello necesitamos también nuestro encendedor para quemar las orillas para que no se nos deshilache el listón nuestra aguja ensartada con hilo al tono de listón o hilo invisible yo estoy ocupando este y bueno empecemos voy a quemar las orillas nomás un pazoncito de de lumbre para que se quemen bien y voy a iniciar voy a iniciar pasando un hilván en forma de zig zag y voy a trabajar solamente lo que es la mitad del ancho de mi listón así haciendo de esta forma voy a trabajar todo lo que es el largo de mi listón hasta terminarlo y voy a regresar haciendo un hilván de este lado en esta orillita voy a hacer un hilván toda la orilla bueno yo así lo voy a hacer hasta terminar y ahorita y ahorita regreso para enseñarles bueno amigas aquí ya pasé mi hilván en zig zag ya todo lo que es el metro de listón y también ya estoy pasando el hilván aquí abajo en la orilla y dejamos las hebras salidas para que ahorita las jalemos juntas y se repulguen parejitas los dos hilvanes que pasé los hice separados listo aquí ya tengo las dos tiras y las voy a empezar a jalar al mismo tiempo las voy a jalar de manera que se repulgue todo mi listón parejito listo amigas aquí ya repulgué todo ya tengo aquí casi armada mi flor ya de esos dos extremos que me sobran o que me quedan voy a dar unas puntaditas por acá abajo para cerrar mi flor como notan aquí ya tengo mi florecita terminada aquí fue donde uní las dos puntas que me quedan ya pasé unas puntaditas pequeñas a modo de que todo quede así bien escondido y así es como me va a quedar mi florecita la cual yo hice para la flor que tiene aquí la charrita en el centro podemos hacerle nudo francés con listón con hilo o si quieren también pueden ponerle un pomponcito de este que es metálico ya va al gusto de ustedes bueno amigas aquí ya nada más me falta enseñarles la puntada del gatito pero por el momento es todo lo que les puedo compartir ya también le puse los moñitos aquí a sus trenzas sus aretes los hice en rococó y bueno es todo no olviden suscribirse a mi canal maravillas del bordado con camila g y también seguirnos en facebook bueno si fue de su gusto este video esta linda apuntada también pueden añadir a sus favoritos o compartir bueno nos vemos para la próxima saludos bye chau